Indígenas siguen apostados frente al Instituto Paraguayo del Indígena, INDI. Al menos unos 100 indígenas, la mayoría provenientes del departamento de Cahuasú, continúan apostados frente al INDI, sin tener una respuesta a sus pedidos. Con la lluvia de la noche, algunos pasan penurias debajo de las improvisadas carpas, entre ellos muchas criaturas. Si bien la mayoría fueron ubicados dentro del INDI, otros pasaron la noche debajo de las improvisadas carpas con la lluvia. Bueno, uno se pregunta qué va a pasar con los niños, porque las instituciones que tienen que velar por su bienestar no están interviniendo, no se puede estar utilizando a estas personas, a estos niños, para presionar, porque encima dicen que los líderes de este grupo están pidiendo 3 millones de guaraníes per cápita, o sea, por cabeza de familia, para salir del lugar. Una suerte de extorsión, Pedro. No puede ser, no puede ser. Qué notable. Bueno.